Este 3 de mayo se llevó a cabo la celebración de la tradicional Misa de la Santa Cruz, en el mercado de mismo nombre en San José Terán. Dicha celebración lleva ya 22 años de su realización y es una gran muestra de la unión que la religión católica crea entre los vendedores de este mercado. La misa como todo año se viene efectuando el mero 3 que es el día de hoy en honor a la Santa Cruz, la que nos representa nuestro mercado. Que la tradición siga cada día más, cada año más aumentando y aumentando para que esto no se pierda. Son tradiciones de años atrás, no de ahorita, desde cuando se fundó el mercado. Aproximadamente como 22 años, 23 años más o menos. Y que a nuestros otros hijos o nietos que vean lo que estamos haciendo, que también ellos le sigan, que no pierdan la tradición. La fe se hace sentir en las voces de Doña María Rosales y Don José González Chávez, personas que llevan muchos años laborando en el mercado y que de manera particular hacen notar la importancia de este significativo evento para ellos. En el mercado, tanto la política como el abuso nos tenía dividido. Entonces, esta cultura de la religión nos ha ido unificando. Pues yo vengo desde el otro mercado que estaba antes. Yo tengo como unos 35 años que trabajo aquí. Mi familia y para mi negocio. ¿Por qué le digo? Porque Dios es muy grande. En esta vida, bueno, el que lo cree. Y yo pienso que lo hago. Porque sí me trae un afecto para mí. Muchas gracias.